La Fiscalía General del Estado logró que un juez emitiera sentencia condenatoria por 31 años de cárcel en contra de un sujeto que ocasionó severas lesiones en agravio de su pareja sentimental que a la postre derivaron en su muerte. La resolución del juez se dio con base en la acreditación de los datos probatorios por parte de los fiscales en los que se demostró que el hoy sentenciado de nombre Pedro había asesinado a su pareja en un hecho ocurrido en julio del 2017 dentro de una vivienda del fraccionamiento Las Palmas. Asimismo, el órgano jurisdiccional impuso una multa por 160 mil pesos y el pago de 440 mil 200 pesos por reparación del daño a los familiares. Por otro lado, se informó que a través de los fiscales de la dirección del Ministerio Público Especializado para Adolescentes en la Zona Norte obtuvieron sentencia condenatoria por homicidio en contra de un muchacho de 17 años. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 10 de agosto en un domicilio de la Supermanzana 93, donde se encontró el cadáver de la víctima de 48 años de edad. Los fiscales del Ministerio Público acreditaron la autoría y participación del adolescente, quien deberá estar cuatro años en el Centro de Internamiento de Ejecución de Medidas en Chetumal y se le impusieron 360 mil pesos como reparación del daño en favor de los familiares de la víctima. Cabe señalar que la pena máxima para adolescentes que cometen delitos catalogados como graves es de hasta cinco años de internamiento.